Buenas tardes. Bueno, a continuación vamos a presentar el libro de la doctora María del Carmen Ventura Patiño. Les voy a dar una breve señalza de la doctora. Bueno, ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México con grado de Mención Olímpica. También es maestra en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, donde obtuvo el grado de Mención Olímpica. Además, es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde enero de 2010. Bueno, sus primeras investigaciones se centraron en el estudio de la reforma agraria de 1992 y su impacto en la propiedad social, así como las distintas respuestas de los objetos agrarios. Posteriormente, se interesó en el análisis de los gobiernos locales en comunidades indígenas, esto es, cómo las instituciones de gobierno indígena como los cabildos siguen teniendo o no importancia en el ejercicio del gobierno común y su imbricación con las instituciones religiosas, civiles, judiciales y agrarios. Derivado de esta investigación, surgió la necesidad de dar seguimiento a los procesos de discusión en torno a una posible reforma indígena en Michoacán, así como a las experiencias comunales que reivindican la creación de nuevos municipios y de otras que tratan de ejercer de facto sus derechos de autonomía. Actualmente está trabajando en dos proyectos, uno que tiene que ver con los conflictos agrarios en los que forman parte de las comunidades en la defensa de su territorio y recursos naturales, y el otro sobre la aprobada reforma constitucional en materia de justicia en Michoacán y sus implicaciones en el ámbito comunal. Bueno, actualmente trabaja dos temas, que ya se los comenté. Además, ha impartido los cursos Espacio Geográfico y Territorio, Miradas Teóricas y Jurídicas y México Rural 3, Problemas Políticos del México Rural. Bueno, entre sus publicaciones más recientes destacan dos libros, uno de 2010, Volver a la Comunidad, Derechos Indígenas y Procesos Autonómicos en Michoacán, y del año 2017, el libro Derechos Indígenas en Disputa, Legislaciones Estatales y Tensiones Locales en México, que va a presentarnos a continuación el doctor. Muchísimas gracias, les agradezco sobre todo el tiempo que se han tomado para que después de nuestro seminario podamos continuar con esta presentación de este valioso libro, de esta valiosa obra, sobre todo porque se trata no sólo de una colega, amiga de muchos años, no muchos, para que no nos vean tan grandes, pero sobre todo de una distinguida académica que a lo largo de su larga trayectoria ha venido impulsando toda una serie de proyectos sumamente importantes y dentro de ellos, en el Colegio de Michoacán, que es una institución muy prestigiosa en el campo de la antropología, voy a tener el privilegio de poderles realizar algunos comentarios muy generales sobre este libro que se intitula Derechos Indígenas en Disputa, Legislaciones Estatales y Tensiones Locales en México, cuyos editores, uno de ellas, la doctora María del Carmen Ventura Patiño, aquí presente, que me da mucho gusto que estés aquí, te doy una cordial bienvenida y por el otro lado, Jorge Uceta Iturbide, quien no está el día de hoy, pero sí nos acompaña uno de los importantes autores o coautores de este libro, un entrañable colega, amigo, Agustín, a quien le mando un saludo especial y, por supuesto, esta obra es una obra que merece ser estudiada, abordada no sólo por los que abordamos el campo de la antropología jurídica, sino también del campo de la sociología jurídica, pero más ampliamente por un público en general de las ciencias sociales, pero también está escrita para un público en general que esté informado o que quiera informarse sobre el estado de la situación de lo que muchas veces nosotros discutimos en México, que es toda esta concreaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas o ya comúnmente denominados los derechos indígenas, en particular lo que han sido todos estos avances estatales, y todo este proceso de legislación estatal que muy pocas veces tenemos la fortuna de tener esta visión panorámica que es la que ofrece el libro. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve en mis comentarios, voy a dar un panorama más bien general del libro, tiene una extraordinaria introducción, verdaderamente al principio cuando me comprometí lo hacía con obviamente el interés de leer esta obra, pero prontamente al leer acuciosamente y minuciosamente la introducción me di cuenta que verdaderamente es una muy buena presentación de la obra y que quizás ya mis palabras sobren después de esa soberbia presentación introductoria de esta obra. Sin embargo, me permití hacer algunas notas, la doctora me había dicho que realizar una presentación y yo la había acotado a unas escasas cuatro hojas escritas, ella me pidió que lo ampliara un poquito más, entonces voy a obviar esas pequeñas hojas en aras de darles una visión un poquito más amplio, pero sin que caigamos en una exageración de los tiempos para que ustedes puedan vislumbrar la obra. Bueno, en términos generales, me parece que es una obra sumamente importante para lo que estamos viviendo hoy por hoy en el campo del derecho y particularmente también de las ciencias sociales. ¿Por qué la relevancia de esta obra? Me parece que la obra en general, que es una obra de más de 500 hojas y que no es sencillo leer, tan solo ayer por la noche que intentaba hacer como un resumen panorámico de la obra, cuando vi la obra, ya eran las tres de la mañana, de tan extensa que es la obra. ¿Cómo se compone la obra? Bueno, la obra tiene dos grandes partes fundamentales. En la primera parte, los dos editores se dieron a la tarea de dar una introducción y en la primera parte, denominada Cuestiones Jurídicas y Leyes Indígenas, ellos conjuntan toda una serie de grandes aportes y reflexiones sobre las distintas realidades estatales en todos estos procesos de los alcances jurídicos en la materia de derechos indígenas. De allí encontramos textos sumamente interesantes, uno que tiene una visión muy general sobre lo que es la ciudadanía étnica de Jesús Solís, que es bastante panorámica, que tiene seguramente todo un aporte teórico muy interesante para entender toda la construcción de lo que hemos vivido en México y sobre esa base es justamente que se aboca la primera gran parte de esta obra. Y posteriormente, tenemos toda una serie de contribuciones sobre lo que ha venido sucediendo en el país, desde el caso de Oaxaca, de San Luis Potosí, en el caso de Chiapas, de Puebla, de Veracruz, de Querétaro, de Guanajuato, de Michoacán. Y finalizando esta primera parte, haciendo un muy breve resumen del esqueleto, diríamos, de la obra, está un aporte, bueno, dos aportes de la doctora, en donde una aborda el caso de Michoacán, en conjunto con el, a dos manos, en conjunto con el doctor Orlando Aragón, pero uno que a mí me interesó mucho, particularmente, porque el libro no sólo asume una posición teórica, academicista, sino también un compromiso de trabajo y sobre todo una metodología muy rigurosa y una metodología muy sofisticada para medir los alcances jurídicos de estas legislaciones. Entonces, en el último texto de esta primera parte, la doctora María del Carmen Ventura, en ese texto que se denomina los alcances jurídicos en legislaciones indígenas estatales, se da la tarea, nada más y nada menos, que de realizarnos toda una serie de cuadros explicativos de lo que está aconteciendo en México y que a lo largo de estos cuadros, que nosotros los podemos ver desde la página 279, 281 en adelante, ella nos habla sobre dos aspectos centrales, por un lado nos indican los estados y por el otro lado las contribuciones y alcances jurídicos que tienen en cada uno de los estados, dividiéndolo por un lado en sujetos jurídicos, en un segundo eje transversal, la autonomía en todos estos sistemas jurídicos y finalmente en lo que es los derechos políticos. y a través de estos tres grandes ejes ordenadores transversales para todos los estados, ella da una visión panorámica de cuáles han sido los avances y los alcances constitucionales. ¿Por qué es importante este primer apartado del libro? Considero que es por tres razones. Por un lado, porque en todas las discusiones que hemos tenido con relación a los derechos indígenas en México, normalmente partimos de una visión estadocéntrica, pensamos que el estado es el que regula públicamente el poder en México, lo es así hasta un punto limitado en donde tenemos que entender al estado como esa gran incorrelación de fuerzas, de poderes entre distintas clases sociales, entre distintos grupos sociales, es decir, entre una gran tensión de las fuerzas y que derivado de esa gran tensión de fuerzas y que son no solo fuerzas políticas actuales, sino que han sido también otras fuerzas, como las fuerzas históricas, como las que se lograron desde las primeras constituciones, desde la constitución de Apatzinga, las constituciones por supuesto del XVII y todas las reformas constitucionales que se vinieron derivando desde los años noventas, todas ellas fueron creando prácticamente este nivel de tensión y por eso en esta obra es sumamente relevante observar de qué manera los editores tienen una visión panorámica y observar que no solo en la consecución de los derechos de los pueblos indígenas existe toda una construcción que parte del Estado y a partir de ese artículo segundo constitucional y de otras reformas tanto en el artículo primero como en muchos otros que se han venido gestando se nos olvida mucho a veces que gran parte de lo que contiene también nuestra constitución viene gestándose en esa tensión que se hizo a partir de los años noventas y que fue primeramente la adición al artículo cuarto y en conjunto con el artículo cuarto la ratificación del 169 pero por el otro lado la contra reforma agraria en el 27 constitucional en los artículos del trabajo entonces en esas dos fuerzas a veces medimos todo con relación a lo que es el campo del derecho internacional en el campo de lo que es el derecho positivo nacional que de positivo tiene poco ¿verdad? pero en fin así le denominamos pero en ese sentido a veces obviamos lo que han sido los avances constitucionales estatales como nosotros sabemos y además nos informa muy bien la obra es la constitución oaxaqueña seguramente la que comienza a consecutar en gran parte desde antes de todas las reformas los primeros avances constitucionales en la materia pero sin embargo tras las reformas constitucionales sobre todo del artículo segundo constitucional que como ustedes saben no tiene ley reglamentaria en México y esa es una agenda pendiente todavía pensamos que ya está todo hecho que ya está el artículo segundo que ya no es necesario seguir continuando con la lucha en el avance legislativo pero yo vengo a empujar un poco esta idea de que necesitamos seguir avanzando sobre todo quizás yo no valdría la pena en la ley reglamentaria porque a lo mejor en vez del segundo pues podamos tener nuevos artículos ahora en México particularmente en materia indígena ¿por qué no pensar en que esta en que no existen fases en realidad en la construcción de los derechos indígenas en México porque el derecho de los pueblos indígenas en México no avanza en las mentes más privilegiadas que tienen los juristas en México ni avanzan sobre todo en nuestras sesudas sensiones académicas sino avanzan inconforme en los propios movimientos sociales y que esos movimientos sociales son los que le abren la rueda a la historia y son los que empujan justamente las grandes demandas sociales y en la sesión de hoy de nuestro seminario justamente hablábamos sobre lo que va a ser la nueva constitución en la ciudad de México los alcances y las grandes limitaciones que eso va a ser yo creo que parte de lo que será la próxima edición de tu obra y que seguramente pues ahí las contribuciones tanto de la doctora Cuadria Donón como también de la doctora Consuelo Sánchez yo creo que serían sumamente importantes para ver todavía estos avances constitucionales pero en general en este primer apartado yo quisiera detenerme justamente para leerles un pequeño extracto de lo que viene en la cuarta de forros del libro y que es un pequeño resumen que nos crea digamos este ámbito de por dónde se va a configurar este libro que en una primera parte se quita se despoca de esta visión estadocéntrica y decir los derechos de los pueblos indígenas avanzan también estatalmente pero también decirnos que estos derechos indígenas tienen también avances que deben de ser metodológicamente abordados desde nuevas visiones no sólo jurídicas sino antropológicas y a mí me interesó sobremanera ver en este libro esa enorme capacidad novedosa me parece desde el campo de las ciencias sociales de cómo tendríamos que hacer esas grandes tablas del saber para determinar cuáles son los avances que nosotros tenemos y a partir de eso hacer como esto que ahora denominan los que saben las cartografías quizás jurídicas o las cartografías no sólo ya de los conflictos sociales sino las cartografías de los avances constitucionales y los avances estatales en fin me parece que quitar esa visión estadocéntrica establecer estas nuevas cartografías sociales y sobre todo un absoluto criterio de compromiso de trabajo y de un exquisito conocimiento de cada uno de los autores que no sólo son simples autores de cada uno de los capítulos sino han sido actores principalísimos en cada uno de estos avances constitucionales que se han dado en la materia en esta página del cuarto de forros nos dice que el reconocimiento cito de la población indígena en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos no sólo marcó una ruptura con impronta nacionalista derivada de la porrevolución sino que también obligó a la readecuación de la legislación propia de cada entidad a fin de lograr concordancias jurídicas o esto que llaman ahora la organización jurídica en este ámbito donde se puede analizar con mayor detenimiento la interrelación de dos dinámicas por un lado las demandas y posiciones de las poblaciones indígenas específicas así como sus reacciones a las reformas legales mismas que aún es silado entre la movilización organizada la resistencia política y el utilitarismo económico dependiendo de los casos y del particular contexto de violencia que actualmente se vive en buena parte del país esas expresiones se han visto potenciadas o anuladas gracias a proyectos productivos y extractivos rapaces a los efectos de la democracia electoral y a complejas redefiniciones identitarias por otra parte está el uso institucional del multiculturalismo en boga que en el mejor de los casos ha ido acompañando de un tímido y selectivo reconocimiento de derechos y demandas indígenas pero que básicamente se ha abierto paso a una mera retórica de reconocimiento con pocos efectos prácticos a propósito de los derechos al territorio a la protección y recursos naturales y a la autonomía termino con eso la cita y en ese sentido en este primer apartado lo que nos muestran junto con los actores que han estado trabajando en cada uno de los de los estados como ha sido todo este proceso del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas después de ahora sí voy a decirlo con propiedad de muchos lustros ¿verdad? si no cinco siglos de la conquista y la y la colonización que se dieron en México de ese proceso terrible que creó diversas políticas indigenistas y que no son además homogéneas a lo largo de la historia sino que tienen distintas vertientes desde lo que primero se denominó el derecho indígena hasta ya en el periodo independiente con diversas motivaciones políticas se fueron creando otro tipo de legislaciones todas con todo un proceso de porosidad jurídica sumamente interesante y que ahí tenemos que recuperar mucho de las voces de lo que quizás nuestros grandes y sabios maestros dentro de ellos el doctor Guillermo Margarán pero también de un grupo de trabajo de romanistas y de derecho antiguo náhuatl como era la doctora Mercedes Galloso y Navarrete denominaban justamente como desde el derecho indiano y desde el derecho mexicano tiene muchas influencias incluso mesoamericanas de que esta porosidad legal de que esta interlegalidad que a veces pensamos que el derecho positivo mexicano es una columna así hecha y construida y que no tiene ninguna otra fuente más que el derecho romano el derecho romano el derecho de gente y de ahí el derecho indiano el derecho español en América nos damos cuenta de que hay muchísimas otras influencias y en ese sentido me parece sumamente interesante como en este libro en el texto de Jesús Solís Cruz justamente habla precisamente de este reconocimiento a esta ciudadanía étnica en una perspectiva histórica de cómo de este indigenismo etnopágico integracionista se pasó a un multiculturalismo de una democracia simulada de una democracia poco radical y de una democracia multiculturalista que tan solo reconoce simplemente como dice Charles Hales que es un autor central que está también detrás de la construcción teórica en este libro de lo que él denomina el indio permitido y lo otro del indio radical es decir de uno permitido multiculturalista que acepto que tengas tus abusos y costumbres y por el otro ya el radical cuando tiembla justamente el estado oligárquico y el estado capitalista neoliberal que tenemos ahora racista y excluyente patriarcal también cuando se hablan de esos otros derechos de los derechos económicos y ahí hay dos pasajes que me parecen sumamente interesantes dentro de esta primera apartado introductorio y es en donde nuestra autora perdónen que no encuentro la página pero resulta que olvidé mi libro en mi casa y Rosy me ha hecho favor de facilitarme su copia y les pido una disculpa por este pequeño retraso en la cita que es una cita muy interesante sobre lo que es la construcción de este libro y que obviamente nos refleja esta cita si es que el encuentro un pie de toque de lo que ha sido la necesidad de configurar este libro y nos dice nos dice los autores en esta primera parte la tenía por aquí pero como siempre se trata de escapar las mejores citas de los textos aquí está en ese tono nos interesa indagar los alcances y límites jurídicos de las leyes indígenas así como los procesos locales que han contribuido a su impulso porque siempre pensando en esta visión estadocéntrica pensamos que va todo de arriba hacia abajo sin entender que los procesos locales también incluyen hacia arriba por cierto en un país pletórico de instituciones con un senado y con congresos estatales dedicados a promulgar leyes a mansalva que difícilmente se cumplen es lícito preguntarse no sólo el para qué de las normatividades indígenas sino también la pertinencia de atenderlas en términos del análisis social pese a que el ámbito jurídico es un campo de lucha y debate quizás fuese más práctico asumir el divorcio entre la realidad y la ley para centrarnos en la vida social y las demandas y movilizaciones indígenas desestimando así artículos incisos y párrafos legales aquí lo que deja entrever es una visión no positivista del derecho o una visión no juridicista del derecho es decir introduce una visión sociológica de que no sólo sirve analizar las leyes en su conjunto sino que también darle ese contexto histórico y social al cual es el contexto en las cuales se va a aplicar y dice sin embargo una observación del antropólogo Agustín Dávila puede ayudar a revaluar la necesidad de atender analíticamente la legislación mexicana desde las ciencias sociales y dice y este es un pie de toque del libro las movilizaciones indígenas acrecientan su legitimidad en distintos tipos en distintos ámbitos de la esfera pública y acaso su efectividad si se realizan al amparo de disposiciones legales específicas es decir esta de la mancuerno entre lo que es la movilización así como en el caso por ejemplo de Atenco que hemos hablado un poco y en el caso de Atenco que es la movilización y por el otro lado los recursos legales y los recursos jurídicos que en su momento se pueden dar a lo largo entonces de la obra tiene un aporte epistemológico nuevo esta visión de la sociología del derecho esta visión no publicista del derecho pero además tiene una visión en donde los intelectuales que escriben aquí son al mismo tiempo actores sociales que están incluyendo en las propias legislaciones y el aspecto metodológico que me parece que es sumamente relevante y no menos importante también que señalar el minucioso trabajo de lo que en el campo del derecho nosotros denominamos el derecho comparado y eso me parece que es algo muy novedoso para el campo de la antropología jurídica en la segunda parte no creen que me voy a extender mucho se llama procesos locales diversidad de respuestas en donde hay diversos textos son 16 textos los que conjunta el libro e igualmente una introducción ahí nos hablan justamente de estos procesos locales es decir de las movilizaciones sociales que no necesariamente son los que se han dado en en los casos que se analizan en la primera parte hay casos por ejemplo en general de Oaxaca en el caso de Cherán el caso de lo que está sucediendo en el sur de Veracruz lo que es la normación en Guanajuato sería muy largo enumerar a cada uno de los textos de los autores por lo que voy a pedir disculpas pero no voy a hacer la omisión de alguno de ellos y vaya a ser peor la presentación el caso también de Michoacán y por último pero no irrelevante para la partidocracia que está viviendo el país particularmente hoy que es el tercer y último debate que no es el quinto partido del fútbol sino es la última parte lúdica de lo que estamos viviendo hay un texto sumamente interesante de Manuel Rodríguez Dominguez en donde nos habla de los pueblos originarios y de las redes político-partidarias en la Ciudad de México que está incluyendo aquí lo que acontecía pero que sin legislación porque ya ven que estuvimos cuatro veces engañados con que ya iba a salir la ley en la Ciudad de México y cuatro veces pues nos regresamos a la casa nada más con nuestro atole ya frío en ese texto me parece que muestra cómo esta correlación de fuerzas siempre lo vemos entre las distintas digamos pensamos que el derecho es simplemente y el Estado son toda esta correlación de poder y de fuerzas entre los distintos intereses sociales en una visión quizás muy ortodoxa y reduccionalista del marxismo que no sé en dónde la pueden encontrar ¿verdad? porque ni Pachucanis lo pensaba así ¿verdad? se pensaba que simplemente el derecho era una expresión minimizada de lo que eran los intereses de la burguesía esa es una visión que me parece que nunca en el marxismo estuvo planteada de esa manera y que ya hay libros y textos muy importantes que abonan mucho sobre ello y que el marxismo jamás se podría reducir a eso en ese sentido cabe decir que la sociología jurídica que la crítica jurídica que la antropología del derecho masista porque aunque no lo crean todavía existimos los marxianos pensamos en ese pensamiento radical en esa crítica jurídica que abona justamente en el pensar no estadocéntrico sino pensar que también hay otros aspectos que son los partidos políticos que ocurren también en la economía sumergida y otros procesos que están también como referentes en ese proceso en los distintos textos que vemos llama también la atención otro texto sobre la comunalidad frente a la normalidad institucionalizada esto que se preguntaba hace mucho que es esta tensión epocalista entre lo que son los derechos humanos universalmente reconocidos y por el otro lado lo que es lo que se tilda siempre del relativismo cultural de que se puede hacer pues en el caso por ejemplo de la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y sobre todo en casos ya no solo con el contexto mexicano sino con el contexto guatemalteco en donde hay pues violaciones de los derechos humanos que han sido señaladas por muchos activistas por ejemplo como el famoso gasolinazo por los famosos linchamientos que los utiliza justamente este amarillismo de este derecho occidental que tampoco es homogéneo justamente para soslayar y para evidenciar el carácter soft o el carácter débil que tendrían las poblaciones indígenas para que yo creo que los apretan un poquito más o los estrujan dirían pues para que los civilicen para que lleguen a esta visión de los derechos humanos universales de que en el mundo finalmente se consecute todo un ideal de luchas históricas de toda la humanidad para que finalmente la humanidad tenga esa conversación bueno pues la mala noticia es que esa conversación entre la humanidad nunca se ha dado los únicos verdaderamente universales son los zapatistas porque ellos invitaron a los marcianos cuando realizaron su encuentro intergaláctico allá en la allá en la realidad no aquí en México sino en la realidad invitaron a los marcianos no llegaron pero a lo mejor no hay marcianos pero si intentaron crear ese diálogo esta conversación en la humanidad y mientras nosotros no tengamos esa conversación de la humanidad que Nijescovitz el gran hacedor de la carta de San Francisco que después posteriormente se convirtió en nuestra declaración universal de los derechos humanos en ningún momento dudó en decir de que la carta que se estaba construyendo tenía un vértice que difícilmente tenía una inteligibilidad con respecto a todas las culturas y a todos los pueblos si a duras penas se podían entender entre el inglés y el francés que Escovitz que es un famoso antropólogo en Estados Unidos que a petición de Eleanor Roosevelt había hecho esta carta y que si él mismo dudó de esta carta universal ¿por qué nosotros pensar que sigue siendo una carta universal sin una imposición también colonial del reparto que se hizo por el imperialismo después de la segunda guerra mundial si no lo queremos ver de esa manera pues entonces no sé de qué otra manera lo podemos ver pero esa es nuestra carta universal y que fue un pacto posimperialista después del término de la que fue un pacto de la